Ya empezó el programa que te monta que lo que, el número uno el que todo el mundo ve No te miras del chico loco socio, tu sabes cual es, como que se llama, Agudín en la TV Ya empezó el programa que te monta que lo que, el número uno el que todo el mundo ve No te miras del chico loco, tu sabes cual es, como que se llama, Agudín en la TV Agudín, Agudín, 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 Agudín en la TV Oye que lo que, Agudín volvió otra vez, sintonízalo mi pana cuando prendas tu TV Que si él es el mejor, bueno socio yo no sé, para mi él es el jorme Analízalo al revés de la romana para el esquema Queridos amigos, continuamos en este recorrido por la maravillosa y paradisia caísla de San Martín Hoy un día muy especial, día de justicia Aquí se celebra, como ya ustedes han visto, con mucha representación del ministro de justicia El gabinete del gobierno de San Martín Y obviamente ahora más tranquilo, con un relax, un espacio mejor Vamos a conversar con el ministro de justicia de aquí de la isla de San Martín Roland Duncan Muchísimas gracias por recibirnos Esta mañana te saben que yo era muy agitado Y bienvenido Gracias, gracias A mi me gustaría conversar Vamos a hacer más que una entrevista formal Vamos a hacerlo como más Más relax Más de confianza La isla de San Martín ha avanzado mucho Y por conseguiente ya hasta tenemos un consulado dominicano En la república De dominicano en San Martín ¿Cómo está la relación diplomática? Aunque por años La relación diplomática entre San Martín, Curaçao, las islas Se ha llevado bien Pero en específico caso de San Martín Y República Dominicana ¿Cómo está la relación diplomática? Muy bien Uno, tengo buena relación con mi consulado aquí El vice consul ahora es el señor Artista López Es un amigo mío Lo conozco desde hace muchos años En mi ministerio de justicia tenemos buen contacto Contacto regular Con el ministerio de la Procuraduría General El ministerio de justicia de la república Tenemos entrecambio de la casa de detención La cárcel con los funcionarios También he visitado el procurador general El señor Alamé Jiménez No sé si él vuelve con el nuevo presidente El día 16 lo entrega Nos conocemos desde mucho antes de ahora Y estamos también Y unimos aquí también Visita de inmigración Funcionarios de inmigración Y de la aduana Que también cae en San Martín Bajo de justicia Y estamos hablando de cooperación Y eso Entonces La intención es de fortalecer La cooperación Y hacerlo más intensivo Que es Pero la relación es bien Y lo que él siempre ha dicho Que la república dominicana Tiene una buena población aquí En San Martín Y somos un buen punto Para el comercio Para pasar los productos dominicanos Para el derecho del Caribe Porque aquí en San Martín Todo el mundo viene a San Martín A comprar Y podemos decir Porque las otras islas Son ingleses Y las relaciones No están tan fuertes Como lo que tiene San Martín Con la república dominicana Aunque la república Es miembro de ¿Cómo se llama? Cali Foro Sí, de Cali Foro Pero yo puedo decir Que yo creo que Una relación con San Martín Aunque seamos pequeños Se puede beneficiar Aunque 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 aquí No estamos bregando Que con Con el TLC El tratado de libre convención Pero ya lo tenemos hace mucho Ajá Con el señor público Me indican En San Martín Ahí sí Hace mucho El presidente aquí Es El competidor más grande De Heine Sí La presidente Sí Todo el mundo Brugal 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 ¿Sabes? Sí Mire Aquí Me he dado cuenta Ya que usted sabe Que nosotros aquí Vivimos muchos años 15 años Ha crecido La isla Hasta poblacionalmente Yo la encontré más grande Y hablando de población Me gustaría Señor ministro Que usted nos dijera ¿Cómo está la población Carcelaria? Los Los internos Como se le llama ahora Mejor ¿Verdad? Dije presos Internos En la cárcel de Poblanche ¿Cómo está la población? Tenemos como 160 170 ¿En Poblanche? Dividido en tres lugares Poblanche Hemos creado Casas de detención En el cuartel de la policía En San San B Entonces Lo partimos Mirando La 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 funcionamiento Pero Tenemos menos de 200 Pero Estamos planeando De Construir Una cárcel Más grande Más adecuada Porque quiero Hacer una distinción Principalmente Entre Los jóvenes Y los Más Mayores Que yo Hay que Tenirlos Separados Según la constitución Dentro de la cárcel ¿Hay algún programa? Hay que separarlos Para 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 eso También Para ayudar Los jóvenes A Rehabilitarse Y también Todos esos son planes Pero estamos Considiendo en eso Pero hay algo Que yo entiendo Que se ha logrado Y ha sido Por vía suya Que es precisamente Tener Diferentes puntos Estación de policía En diferentes puntos De la isla ¿Cuántas estaciones Hay al momento? Y cuántas Piensan Piensan poner Ok Tenemos En total Vamos a tener 10 policías De barrio Personas Policías Que van a estar Encargado Con 10 barrios Estoy Ahora Déjame ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a tener Como cinco O seis Por ahora Van a haber más Pero por ahora Van a haber seis Estaciones de policías Por toda la isla Y hay una Cerca del aeropuente Right Ahí es en Somé Voy a poner Dos en Colvay Una en Cul-de-sac Uno sobre La montaña Ahí Malt-William Tomamos una escuela Vieja Que nadie usaba Y estamos pintando Estamos arreglando Y ahí voy a poner Gente Estoy negociando Para envervedear También poner humo Vervedear Sí Estamos negociando En eso En Soka Garden A la entrada De Soka Garden Ahí vamos a tomar Un edificio grande Que era Una Compania de Biblia Un edificio grande Que ahí van a poner Una estación de entrenamiento Para la policía Y las otras agencias Pero cuentan ustedes El segundo ministro Con la capacidad Con el personal Estamos reclutando Estamos reclutando Fin de este mes Vamos a comenzar Con el segundo Reclutamiento De entre 60 A 60 personas Jóvenes Que vamos a reclutar A entrenar Para trabajo Dentro del ministerio Y así Vamos a poner Policía En todos los barrios Con su oficina Y todo eso Como estábamos Es un trabajo De Tantos años Sí Pero vamos a hacer eso Porque Y hemos Lo que estamos haciendo Ya Bueno Podemos ver Los frutos De 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 La cosa Porque Gente Son más cerca De la policía El tiempo De responder Es más corto Y hay la presencia Ahí Están patrullando Y todo eso Eso es importante Para contrarrestar Las delincuencias Y esta delincuencia Bueno Y el que Ropa el mundo Eso es indiscutible Señor ministro Cuando Esta mañana Estuvimos Ayer En la celebración Del Día de Justicia Varios dominicanos Me dijo A usted de aquí Va a hacerle una entrevista A Duncan Me decía Me pidieron Dale tal y tal Y tal Pregunté Porque yo no vine A hacer esa pregunta Pero ya tengo Ya me comprometí Por ejemplo La pregunta Que quiere saber El dominicano De usted Después de un dominicano Tener 15 20 29 Hasta 25 años En la isla Preguntan Y nos preguntan ¿Por qué Tanta lucha Como decimos popularmente Para obtener El pasaporte Si ya Que tiene que hablar Holandés Que tiene que hablar ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la situación? Para mí No es Tanta lucha Pero Pero Y hemos Estamos Preparando una póliza nueva Que va a ser Bastante más fácil El principio Es la ley Es que si uno vive aquí Cinco años consecutivos Legal No se puede naturalizar Obtener el pasaporte Pero Hay que Aprender Y saber hablar Holandés Y una persona Que ya tiene 40 Tantos años Espera Habla Holandés Y inglés Esos son los requisitos Pero Lo que también Hemos hecho Es Si tú tienes Esos cinco años Esos cinco años Aquí Trabajando Legalmente Puedes tener La residencia permanente No más Diez años Pero Por la ley Si uno tiene 15 años Viviendo Consecutivamente Legal Uno puede Obtener La autorización Más fácil Que Con cinco años Pero Lo que estamos Facilitando Es que uno Se puede demostrar Que está integral Vive aquí Tiene propiedad Aquí Tiene hijos Aquí Tiene trabajo Fijo Etcétera Después de cinco años Se puede obtener La residencia Obviamente Que no haya cometido Errores Naturalmente Exacto Que sea una persona Que sea una subida Es algo automático Hay que tomar Pero Estoy explicando Integrado Viviendo Aquí Buen trabajo O Aportando Aportando No hay Récord criminal Ni nada Que tiene hijos Porque da cosas Es así Que muestra Que es un ciudadano Ejemplar Ejemplar Ok Entonces Eso lo facilitamos Hay otra pregunta Señor Ministro La República Dominicana Y Haití Estoy completamente Duro que usted Sabe de esto Lo que está sucediendo Tuvo Unos inconvenientes Últimamente A nivel de justicia Con respecto A los haitianos O los niños Nacidos En República Dominicana Entonces no le permitían Inscribirse Porque eran hijos De haitianos Pero prácticamente Ellos nacieron En la República Dominicana Y eso Se fue susanando Y ya se permitió Que sí Que aún siendo Hijo de haitianos Pero nacieron en Santo Domingo Tienen derecho A la educación En el caso aquí Los hijos De los dominicanos ¿Cómo está esa situación? Si pueden obtener pasaporte Ya nacieron aquí Tenemos Una póliza Con Digamos Dos puntos El primero es Dominicano Nacido aquí Por la ley nuestra Si uno Está nacido aquí No es normalmente O automáticamente Holandés Queda dominicano Aquí Pero nació Ahora La póliza nueva Mía Si él nació aquí Va a la escuela Se educa aquí Se educa aquí Le damos a sus 18 años Residencia permanente Un proceso Si él nació aquí Va a la escuela Sigue a su escuela Acaba su escuela A los 18 Tiene residencia permanente Si él no nació aquí Pero vino aquí Como muchacho Tiene por lo menos Cinco años Aquí Viviendo Va a la escuela Está graduando Todo eso Con los 18 años Lo mismo Lo que estamos haciendo Es porque La educación nuestra Es muy social Todo el mundo Tenemos una obligación De No sé cómo se llama En español Pero Hay una ley Que obliga A todos los muchachos A ir a la escuela Hasta los 18 Todo el mundo Tiene derecho A la educación No solamente Obligación Obligación Perdón Ok Entonces No importa Si el muchacho Ir legal o no Tiene que ir a la escuela Tiene que educarse Tiene que ayudarse Entonces Eso es una obligación Entonces Estamos Invertiendo En los muchachos Estamos Acámonos Escuelas Construyendo Escuelas Educándole ¿Qué vamos a hacer Cuando llegan A 18? ¿Qué son adultos? Correr con ellos Sacarlos de la isla No Ya que es la costumbre De aquí Van integrados Porque ¿Qué es la educación? La educación Es hacer ciudadanos El proceso De integración Entonces Lo que estamos diciendo Es Necesitamos La gente Que viene El migrante Entonces Tú naces aquí Tú vas a la escuela Tú te integras En la isla Tú eres un soldadano En la escuela Si tú vienes aquí Hay mucha gente Que viene aquí Con sus hijos Jóvenes De 4 años 5 años La cosa es Por lo menos 5 años Viviendo aquí Tú vas a la escuela Tú gradúas Tú también Puedes obtener La residencia Permanente Con 18 años